Señoras y señores, háganme ustedes el favor de no armar otro escándalo en la verbena de la paloma. Mi novio no viene conmigo a ninguna parte, que me tiene más achicharrada y más repudría que San Lorenzo. Si yo para esa mujer no soy a nada, nada. Es que, ni esto. También la gente de pueblo tiene su corazón citón y lágrimas en los ojos y celos mal reprimidos. Me ha buscado las puertas y se me ha escapado. Ese hendino va a matar a Disgustos, a su madre, a mí también. Como de con ellas, no está la noche. ¡Maldita sea! Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, me dan el opio con tal gracia, que no las puedo resistir. ¿Dónde vas con mantón de manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. ¿Sí, eh? Sí. ¿Sí, eh? Sí. Pues eso ahora mismo lo vamos a ver. ¡A la gente de tu lado, por favor! ¡Si usted solo me pregunta, ¿cómo la voy a ver? ¡A la gente de tu lado! ¡A la gente de tu lado! ¡A la gente de tu lado! ¿Y qué queréis ahora? ¡Verdera! Pues vamos a recorrerla toda hasta llegar al matadero. ¡Pero es que somos vacas! ¡Cómo que vamos atrás de los masos! Pues lo dicho, al matadero. ¡A la gente de la paloma! ¡Un mantón de la chingam, 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 na! ¡Un mantón de la chingam, na! ¡Te voy a regalar! ¡Te voy a regalar! ¡A la gente de tu lado! 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 Gracias.